Bueno, vamos a charlar en la mañana de hoy con Adriana Damario, que es especialista en pymes y en educación. Tal vez te parezca raro, pero es especialista en pymes y especialista en educación. Entonces vamos a linkear estos dos temas, porque muchas veces hablamos de las pymes, del rol que tienen que tener en la República Argentina y de este rol importante que ya tienen, porque son generadoras de empleo, de laburo. Y bueno, obviamente las pymes necesitan educación de todo tipo, desde financiera hasta también con sus empleados, en los vínculos interpersonales, en las relaciones humanas. Adriana fue responsable del programa PME en IE, también directora pyme en la Universidad de San Andrés. Bueno, y hace muchísimas cosas, con lo cual tiene un conocimiento y un bagaje para hablar de estos temas como consultora, que me parece muy, pero muy importante en un momento crucial de la Argentina, mientras puede salir o no la ley de bases que tal vez nos pueda llegar a marcar en el futuro periodo, en los próximos años. Adriana, buen día, Maximiliano Lecki y todo el equipo del arranque te saludan. Un placer estar contigo en la mañana de Radio Sónica. Buenos días, Maximiliano. Buenos días a todo el equipo de Radio Sónica. Gracias por la invitación. Un placer poder hablar de este tema que, como vos mencionaste en la introducción, suena raro, ¿no? Suena raro. Es decir, siempre abordamos desde una mirada, dos, tres miradas, a lo que son las empresas pymes, y nos olvidamos de algunos temas, no intencionalmente, qué hacen al funcionamiento de estas empresas pymes. Entonces, bueno, me encantaría, brevemente les cuento, mi formación fue en IAE, Universidad Austral, y fue responsable del programa de dirección de pequeñas y medianas empresas. Me formé también en IAE. Y luego sí, como vos lo dijiste, en la Universidad de San Andrés, la creación del programa y la dirección del mismo. Los pymes necesitan muchísimo, muchísimo contención y escucha. No olvidemos que nosotros tenemos en este momento, primero y principal, las pymes son las mayores generadoras de empleo en el mundo entero. Y son los satélites de las grandes empresas, o sea, las pymes en la cadena de valor son los actores principales de la producción, de los servicios, del comercio y de cualquier sector empresarial al que nos podamos dirigir. Bien. O sea, que no solo en la Argentina, sino que en el mundo, en la cadena de valor, la pyme es importantísima. Importantísima, en todas partes del mundo. Es decir, vos fijate, Maximiliano, que si nosotros vemos una gran empresa, analizamos la cadena de valor. ¿A qué me refiero en la cadena de valor? A los proveedores. Los proveedores, la mayoría, puede haber empresas grandes, por supuesto, pero la mayoría hablamos de pymes. Bien. Cuando decimos pymes, la calificación es muy relativa. Hay un sinnúmero de calificaciones dentro de la Secretaría de PyME, dentro de Observatorio PyME, con los cuales, bueno, estoy en permanente contacto, dentro de la Cámara Argentina de Medianas Empresas, por ejemplo. Entonces, se pueden evaluar, ya sea por cantidad de empleados, cantidad de facturación, pero una cosa muy importante para evaluar cuál es una pyme es el nivel de profesionalización que esa empresa tiene. Puede tener 50 empleados y la pyme está profesionalizada. Bien. Luego sigue en la cadena de valor de la gran empresa, con todo lo que es la distribución, el consumidor y el cliente. O sea, el cliente lo pongo primero y el consumidor lo pongo después. ¿Ok? Entonces, a ver, un supermercado puede comprar a grandes productoras, ¿sí? No vamos a dar marcas. Ese es el cliente de la empresa grande, compra productos y después eso sigue con el consumidor, que somos nosotros que vamos a comprar al supermercado. Bien. Lo mismo ocurre con la industria automotriz, lo mismo ocurre con los servicios. Hoy los servicios son los top en las empresas pymes, ¿no es cierto? Porque el mundo va cambiando. Ahora bien, vos lo dijiste, ¿cómo unimos el mundo de la pyme con el mundo de la educación? Exactamente, hace más o menos unos cuatro años que me estoy dedicando y me estoy abocando muchísimo a esto. Entonces, tengo la mirada del empresario, hace 25 años que estoy con las empresas pymes, ¿y qué necesitan? A ver, cuando nosotros formamos gente para salir al mundo del trabajo, necesitamos saber qué necesita la empresa, ¿qué está necesitando el mundo de estas personas que estamos formando? Y vos lo dijiste bien, en el área de finanzas, en el área técnica que ha sido dejado de lado durante tanto tiempo, tanto tiempo los técnicos, tanto tiempo ha sido dejado de lado el tema de los oficios, los cuales hoy se están reflotando de manera significativa. Por supuesto que esto va a tener que ser apoyado por políticas públicas. No queda otra, por más que no se quiera. O sea, las políticas públicas tienen que estar siempre. Las políticas públicas van a tener que estar. Yo estuve el año pasado en una reunión con el embajador de Alemania, la verdad, una reunión fantástica a través de un movimiento muy valioso que se llama Movimiento por los Valores, que lo dirige Mariano Barrio, periodista también, y me convocó, él me convoca a bastantes reuniones, y verdaderamente estamos tratando de implementar, con mucha aspiración, a un modelo alemán, en lo que hace, no nos metamos ahí en la parte política, ni mucho menos. Pero sí necesito yo de las políticas. El embajador preguntó, ¿cómo lo hacíamos? A pulmón lo hacemos acá. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Alemania tiene una agencia federal de empleabilidad. Claro. Con lo cual, ¿qué hace? Machea y articula la empresa con la formación. La formación no tiene por qué ser universitaria ni terciaria. Hablamos de cursos importantes, intensivos de formación profesional. Claro. Como bien vos decís, puede ser un oficio, puede ser una actividad particular que en ese momento necesita la PYME. Pero totalmente. Pero ver qué estás necesitando. Claro. Bueno, preparo. Y vos fíjate que esto viene atado a las políticas que el Ministerio de Educación tiene que delinear, cambiar, modificar. A ver si me estás escuchando. No, se nos está cortando. Estamos vía WhatsApp con Adriana Gamario. Ahora sí. Ahí te retomamos, Adriana. Perfecto. A ver, yo les decía que en el mundo este del trabajo, las políticas también en el área del Ministerio de Educación. Claro. Las políticas educativas tienen que estar marchadas con las políticas de producción, con las políticas del Ministerio de Trabajo. Es decir... Y sobre todo... Perdón, Adriana, por ahí, para entenderlo. No, Martín, Adriana, por favor. Sobre todo los últimos años de los niveles educativos, ¿no? Tercero, cuarto, quinto año. Que, bueno, muchas veces se trata a través de las pasantías, de acercar a los jóvenes al mundo de la empresa, pero muchas veces, digamos, eso no termina siendo algo fructífero. Hay que buscarle esa vuelta, esa pata, para que también enamore a los jóvenes en lo que van a hacer, en lo que van a trabajar. Enamoren, aprendan, aprendan lo que es el mundo del trabajo. Bueno, eso es otra pata a la cual yo me dedico. Es decir, yo estoy como directora de vinculación en este momento, por mi cuenta, digamos, ¿no? Con el Instituto Madero. El Instituto Madero tiene un colegio, no en Puerto Madero, sino en Villa Madero, en el partido de La Matanza. Sí, claro. Doble escolaridad, sin ningún tipo de subvención del Estado, con lo cual, bueno, tenemos un sistema de becas para sostenerlo, y con el aporte de los papás, por supuesto, hay papás que pueden pagar la cuota. Se cursa de primero a séptimo año, y son técnicos electrónicos y electromecánicos. Claro. ¿Qué hago yo? Hago unir esos chicos con las empresas. Entonces, visito las empresas, tenemos reuniones, trato de ver qué están necesitando, y hemos logrado, hacen las pasantías porque son obligatorias para que se puedan recibir de técnicos, son obligatorias en el último año, y gracias a Dios, en estos tres últimos años, hemos conseguido que el trabajo sea de campo. Qué bueno. Qué bueno. Pero ¿sabés quiénes los toman, Maximiliano? Las pymes. Claro. Las pymes los toman. Las grandes empresas tienen sus propias escuelas de formación. Claro. Entonces, todo el resto de las escuelas, ya sean públicas o privadas, porque eso no importa si son públicas o privadas, necesitan que las conectemos con esas empresas para que el trabajo sea de campo, es decir, que las reciban en el seno de sus empresas y que aprendan, y que aprendan nuevas tecnologías, y que aprendan la responsabilidad del trabajo, el cumplimiento, ¿sí? Pero a su vez, esas empresas nos van nutriendo a los formadores de las necesidades, y nos van ayudando con, por ejemplo, personal, que es idóneo en alguna especialidad, por ejemplo, ahora estamos trabajando con el tema de fibra óptica, fui convocada en la subsecretaría de producción, en el Ministerio de Producción, en la subsecretaría, a través de Movimiento por los Valores, lo quiero nombrar porque Mariano Barrios es una persona que me convoca permanentemente, y hemos estado trabajando con el subsecretario de producción de manera conjunta, con varias organizaciones sin fines de lucro, para poder unir estos mundos. Necesitamos unir estos mundos, que no sean siempre espasmos, aislados, ¿sí? Sí. Pero el que da el pie para esto es la PyME. Totalmente. Es la PyME. Coincido, coincido, y ahí, obviamente, cuando se habla de, digamos, de la preocupación que hay actualmente por la PyME, porque, bueno, obviamente se ve resentida la actividad económica, se ve resentida. Digamos, ¿qué pensás respecto a esto? ¿Se necesita apuntalar de qué manera la PyME para que de alguna manera también este trabajo que vos hacés de educación y PyME termine siendo exitoso? Pues si tenemos menos PyMEs en la Argentina, vamos a tener también menos actividad de todo tipo. Totalmente. Vos pensás que las PyMEs dan el 51% de empleabilidad en blanco, en general, y el 77% del total de ese total pertenecen a empresas privadas. ¿Qué necesitamos? Hoy por hoy hay un cimbronazo dentro de las PyMEs. Es importante en todos los sectores. Algunos más que otros. El textil, ni te explico, las empresas de servicios también están bien posicionadas en este momento. Tenemos un, digamos, un detenimiento en el movimiento económico importante que eso hace que la producción en general esté disminuida considerablemente. Estoy hablando considerablemente en un 60%, algunas en un 70%. Empresas sólidas. Entonces, ¿qué necesitamos hoy que tanto la Secretaría de la pequeña y mediana empresa que se está ocupando, acompañada por las políticas económicas que tiene que tomar el gobierno, hoy dijiste es el tema de la ley bases, que tiene que salir de alguna manera con las correcciones que se necesite, como se necesite, eso lo analizarán las personas y las comisiones que están abocadas a estos, pero los debemos sostener. Financiamiento, no presión fiscal, es decir, tiene que disminuir la presión fiscal de alguna manera. Sí. Yo entiendo todo y apoyo el déficit cero, apoyo muchas cosas, soy apartidaria, quiero aclararlo, pero bueno, uno lee la economía, uno lee las finanzas, uno lee cómo va, justamente cómo se va resintiendo, cómo crecen, cómo bajan las pymes. Las pymes hoy, lamentablemente, necesitan una ley sólida respecto a la ley de empleabilidad. Es decir, la empresa pyme tiene que tener la tranquilidad de contratar a una persona sin el miedo de contratarla. La empresa pyme tiene que poder tomar la decisión porque a cualquiera nos puede pasar que si no cumplimos puede tener la potestad de poder despedir con causa, sin causa y demás sin los temores que ha venido teniendo la empresa pyme respecto de tomar personal. Está bien. Y eso seguramente ahora con la ley de bases es lo que se está debatiendo y bueno, puede ser un oxígeno si querés entre comillas pues si está bien dicha la palabra para las pymes. Sí, va a ser un respiro, sí, claro que va a ser un oxígeno. La presión fiscal va a ser otro oxígeno y el financiamiento para poder adquirir maquinaria. Sí, me parece muy bien la competitividad respecto a que puede haber algo de importación. Ninguna empresa pyme tiene el 100% de producción argentina. Aunque sea en una maquinaria que utiliza tiene algún componente importado. Por supuesto. Y considerar y empezar a mentalizar eso lo hace también el Observatorio PyME pero por sobre todo el Ministerio de Producción formar, formar, formar en todos los aspectos a las personas que conducen pymes y a los colaboradores formar y a las generaciones que están viniendo también formarlas para que puedan colaborar con esto. Bueno, la verdad que me encantó y vamos a salir adelante. Me encantó esta charla por tu experiencia, por tu expertisa en la materia como consultora pyme porque engloba todo lo que haces y bueno, espero que no sea la última vez tenerte como referencia de las pymes que me parece importante. Quiero decir esto último. Escuchemos a las pymes por favor. Escuchemos a las pymes, escuchemos a los dueños. Necesitan mucha escucha. El pyme se siente muy solo a la hora de la toma de decisión. Escuchémoslos, escuchémoslos, démosles espacio para que puedan contar lo que está sucediendo, para que no se caigan y para que no se nos vayan. Gracias Adriana, te mando un abrazo enorme. Gracias Maximiliano, un beso enorme. Gracias por estos minutos. Adriana Damario, consultora, especialista en pyme, pasó por la mañana de Radio Sonia.